Música Tenemos el equipo de San Pedro ya lo que es entrando a lo que es el terreno de juego Haciéndose presente al señor árbitro Tenemos el equipo de San Pedro acá haciéndose presente ya lo que toca hacer el terreno de juego Tenemos el guardameta conocido como Team Ya presentando lo que toca hacer esa papeleta al señor árbitro Tenemos acá a Pacheco número 5 jugador del equipo de San Pedro Música 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 ¿Dónde oigo? 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 Ahí tenemos el equipo del Willy Wister Tenemos el equipo del Willy Wister Haciéndose presente ya lo que toca hacer Después al terreno de juego Ahí está el guardameta del equipo del Willy Wister ¿Dónde oigo? ¿Dónde oigo? ¿Dónde oigo? ¡Nos vemos! ¿Dónde oigo? ¡C mast Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.